WEPA 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 Es una chica Orgullosa, presumida, capechosa Engañosa, primorosa Embustera, peleonera Retrecherico que toma Yo la persigo Ay hombre, ay hombre La analizo, la domino La pechicho, la acaricio La cumplito, yo la beso Yo la mimo, yo la quiero Y la llevo donde quiera Lo que sucede es que estamos enamorados Y mis amigos muchos me han criticado Lo que sucede es que estamos enamorados Y mis amigos muchos me han criticado WEPA 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 Suenamela, suenamela, pollo Y mi guitarra suena, suena con sensación Gonzalo, Kenny y Wendy Y yo le canto pa' que baile con mi favor Huepa, 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 huepa Dale duro, pollo yra Repícale, pollo, échale Israel, David, y David, Andrés, Lafori ¡Ósenlo! Es una chica Orgullosa, presumida, caprichosa, peleonera y coquetona Yo la persigo La pechicho, la acaricio, la conquisto y la llevo donde quiera Lo que sucede es que estamos enamorados Y mis amigos muchas veces han criticado Que esa mujer no me da la libertad Que necesito yo para disfrutar Que esa mujer no me da la libertad Que necesito yo para disfrutar Ella me pide que mi aplauso suene mejor ¡Epa! ¡Que siga la alegría! Agustín Pérez y Ángel Alta Nos vemos en barraquilla Y volvió el hijo David Caíno ¡Santo! ¡Jeje! ¡Samor! ¡Santo! 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 ¡Santo!